¿Hasta dónde hay que bajar la edad de imputabilidad? Bien, esa es la gran pregunta, ¿no? Respuestas muchas. Variantes, un montón. Patricia Burrit habla de 14 años. Los otros dos candidatos fuertes tienen otra postura. La gente habla de que regrese el servicio militar obligatorio como una posibilidad de ayuda a que muchos chicos dejen la esquina, dejen la calle, dejen de delinquir. Son distintos análisis, distintos puntos de vista. La Argentina se debe un debate profundo con respecto a este tema. Dame mensajes, Denny, por favor. La gente opina. Otra razón es que... Bueno, empieza acá. Hola, buenas tardes. Si bajan la pena de imputabilidad o la edad de imputabilidad no serviría de mucho ya que en este país lo que tendría que cambiar son los jueces fiscales, etcétera, que son los que los liberan. También tendría que haber una ley que sufran una multa o algo ellos, ya que a ellos nadie los conoce y no les importa mucho lo que sucede una vez dada la libertad. Bueno, ellos hacen lo que la ley les permite. No pueden tener una multa para aplicar la ley, que hoy permite que los menores de 16 años no vayan detenidos. Bien. Voy a la calle con Agustina Binotti en la zona de retiro. Agus, te escuchamos, dale. Sí, Dani, bueno, voy a volver a esto de casar gente, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sos mayor? ¿Sos mayor de edad? ¿Eh? ¿Sos mayor? ¿De cuánto es un mitad? ¿18? No. Bueno, era menor, era menor. Me parecía que era menor, era muy alto. Era menor, pero era alto. Tengo una pregunta. ¿Crees que hay que bajar la imputabilidad de los menores? No sé. ¿Cómo te va? ¿Hay que bajar la imputabilidad de los menores? Sí, por supuesto. ¿Me frenas un minutito así no te corro? No, no. ¿A qué edad? Sí, a los 13 por lo menos. A los 13 por lo menos. Bueno, corría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Crees que hay que bajar la idea de imputabilidad de los menores? Yo no soy de aquí, soy de Brasil, no hablo español. No hablo español. Ten cuidado con el celular. Se le entiende bastante. Avisale que tenga cuidado, ¿no? Sí, ten cuidado. No sonar complicadas de retiro. O con móvil. Claro. Bien, para, 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 Agu, ya vuelvo contigo. Lo tenemos con invitado Federico González, analista político. ¿Cómo te va, Fede? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación. En materia de seguridad, ¿qué análisis haces con respecto a los candidatos? ¿A quién viste fuerte y a quién viste flojo? Bueno, a Patricia Burri la vi que estaba en su tema, pero me parece que Patricia Burri estuvo mejor en lo que no era su tema, en el segundo bloque de producción, y Sergio Massa, que su mejor tema era el de producción, me parece que no fue el mejor, sino que fue el de seguridad. O sea, en síntesis, lo vi bien a Sergio Massa porque enumeró muchas propuestas concretas. Después, bueno, está el tema... Jugó con su pasado en Tigre, ¿no? Con todo lo que hizo en Tigre. Sí, por supuesto, son temas que él en algún momento dominó. Es más, cuando irrumpió en la escena pública como un presidencial, bueno, antes, cuando ganó en el 2013, su caballito de batalla era, yo resolví el problema de la inseguridad en el Tigre. Exacto, exacto. Y tenía, para ese momento, era una visión moderna, con mucha tecnología, con mucha logística, que es lo que enumeró ayer. Exacto. Miguel, te sumo, ¿qué piensa Massa de la justicia, Miguel Ponce de León, con respecto a cuál es la acción de la justicia hoy en día con los menores, por ejemplo? Pablo, tiene algunas posturas similares en lo que tiene que ver con la justicia en general, parecida a la de Miley, porque está planteando que, a pesar de que funciona el Poder Ejecutivo con la policía y que pueden detener delincuentes, hay muchos jueces que no hacen que se cumpla la totalidad de la pena. Esa es una de las posturas que tiene con respecto a la justicia. Después, lo que busca es que haya otra profesionalidad de parte de la policía, que quiere crear como una especie de FBI en Argentina, con distintos sectores y distintas áreas, para que puedan hacer más eficiente el combate al delito. Lo que busca es, por un lado, que se cumplan todas las penas y, al mismo tiempo, más recursos para las fuerzas de seguridad. Bien, la gente sigue opinando, en la calle y también en WhatsApp. Denny, ¿tenemos mensajes? Sí, todo no pasa por el menor. Primero, charlen con el padre, si es un tipo que no tiene antecedentes, o si fue chorro, él, porque un chico no se hace chorro por hambre, sino porque el padre le enseñó a hacer chorro. Alberto, no sé si siempre es así. Bueno, recién lo veíamos en el caso de Misiones y también a veces lo vemos en algunas cuestiones por ahí con las mecheras, más que nada, que utilizan a los chicos para que se guarden las cosas. ¿No es un porcentaje alto? No lo sabemos, Denny, pero pasa, pasa que nos inician en... Sí, obviamente, sí, pero no es siempre y como en Argentina no se puede penar a los padres por los actos de los niños, sería difícil quizás hacer. Bueno, esta es la justicia, no hace prevención. La justicia trabaja sobre el hecho en sí, las leyes son responsabilidades de los legisladores, señores, ¿eso es cierto? Bien, es un punto muy cierto, habría que cambiar la ley. Entonces, es la pregunta que podemos llevar a la gente que nos está acompañando en este momento. Ayer en un momento, en un punto del debate, se habló del narcotráfico y de los soldaditos, en donde los pibes de 12, 13, 14 años comienzan dentro del mundo del narcotráfico, específicamente en Rosario, a transitar, formar parte de distintas bandas. Quizás en algunos lugares hasta chicos menores de 10 años, yo hablo de 12, 13, pero en algunos lugares, creo que en Lugano veíamos imágenes de chicos de 7 u 8 años que ya comenzaban a formar parte de esta banda de narcotraficantes. La pregunta era, ayer a los candidatos, si había que crear una policía especial para combatir el narcotráfico. ¿Se tiene que hacer o no, Fede? Yo creo que, si tomo el ejemplo de la DEA, que tengo que decir que no, porque después la DEA se vio involucrado en temas de corrupción, porque era la policía indicada o el departamento indicado para convertir la droga. Entonces decís, ¿vale o no vale? Yo creo que Argentina en un punto está bastante complicado con el tema de narcotráfico y tendría que engancharle la vuelta, porque a veces minimizamos situaciones como Rosario y decimos, ojo que esto se puede convertir en algo más grande, y decimos, no, acá no pasa, porque vemos series en Estados Unidos, ¿no? Bien, dame el último momento, dale. Último momento. Así los padres entrenan menores para robar. No es una locura, no. No es algo que forme parte del invento del periodismo argentino. Esto que estás viendo se da, y lamentablemente se repite mucho más de lo que pensamos. Padres que enseñan a sus propios pibes a robar. Chicos de 7 u 8 años, a partir de esa edad tienen el ejemplo de la familia, Fede. Sí, esto es un caso que tiene un montón de matices, porque quien reconoce al nene en el video no es la madre, es un tío, un tío que dice, pará, pará, con vergüenza, es mi sobrino. Se acerca a la estación de servicio y dice, mirá, vengo a hacerme cargo de esta situación lejos de los padres, y dice, ¿cuánto te robó? Y sacaron un cálculo, son más o menos 30 mil. Él lo transfirió de su bolsillo. Cuando se viraliza el video, se acerca una persona de otro comercio y dice, paren, esto no es una travesura. A mí también me robó. A mí también me robó. Entonces, acá, ¿cuál es la cuestión? Cuando lo vi por primera vez, perdón, dije, es una travesura. Lo vi como una travesura. ¿Qué edad? No sé por qué. ¿Qué edad? ¿Siete tiene el nene? ¿Siete años, sí? Siete años. No, perdón, nueve. Nueve. Pero para esto, ¿sabes por qué no es una travesura? Mira, porque ¿cómo sabe el nene en su mente, de nene, que ahí abajo guarda el playero lo que es la recaudación del momento o lo que es la billetera? No lo sabe. Robar picardía es que agarra un chupetín. Si va con una billetera, si va por una billetera, Fede, que está guardada en un lugar especial, es porque la madre le dijo que estaba ahí. Pero, chicos, si la madre no lo... Perdónenme, chicos, la picardía pasa por otro lado. La picardía era, quizás, hacer un rinraje en su momento, los chicos. Esto de ir a robar el dinero donde está guardado, acumulado, del playero, no es una picardía, es un acto delictivo de un delincuente, claramente. Por más que tenga nueve años. ¿Es impactante? Sí, claro. Tremendo. Pero si no lo hace, lo muelen a palos en la casa, chicos. ¿Cómo? Buen punto. Si no lo hace, lo muelen a palos en la casa. Entonces, ¿el pibe qué va a hacer? ¿Va a hacer esto? ¿Qué igual lo tienen que seguir haciendo? Porque tienen que seguir viviendo con esa familia, con esa madre que los lleva a hacer esto. Porque si no, lo van a moler a palos. Bueno, y ¿dónde está la famosa justicia o el Estado que tiene, y lo dije antes, que tiene que salvaguardar a este chico? Porque después, si vuelve a la misma casa, no pasa nada. Y si lo meten donde? En un instituto de menores. O si lo meten, no sé, para que esté a resguardo de otra persona. En un hogar, ponele. O con el tío, porque el tío, evidentemente, es una persona mucho más pensante y sana que los padres. Con el relato, no sé qué pensás, Dani, con la pista del tío, de hacerse cargo, creo que te da y te revela la situación adentro de la casa. Exacto. Es el tío el que sale al cruce, no el papá o la mamá. Este chico tiene una posibilidad a través de ese tío. Hay chicos que no tienen ningún tipo de opción a la hora de elegir. Como decía Denis, volver a la casa sin el mango por haber robado, sin el mango por haber pedido en la esquina, significa una paliza. Sí, una brutal paliza o golpiza por parte de los padres. Ahora, imaginen ustedes que Argentina se transforme en Estados Unidos. En dos puntos. Primero, que la policía pueda detener a un chico de 9 años. Te pido, Jorge, sacame, poneme la detención del chiquito en Estados Unidos por la policía y la otra parte, este chico que roba en la estación de servicio. Imaginen esta secuencia. A la policía bonaerense, la policía de la ciudad o la policía de cualquier provincia, arrestando a este pibe en la estación de servicio, llevándoselo detenido con esposas. A una comisaría. ¿A dónde? ¿Dónde queda el pibe este? ¿Dónde para el pibe este? ¿Se entiende? Esto por un lado. Y por el otro, ¿hay algunos políticos que juegan con la posibilidad de que todos tengan armas? La libertad de estar armados en la Argentina. ¿Cómo se juega en Estados Unidos? En donde los pibes de 12 o 13 años tienen armas. Los adultos tienen armas. ¿Podemos ser Estados Unidos en estos dos puntos? Mira, esta es la imagen, comparemos, juguemos. ¿Qué piensan ustedes del otro lado? La policía de Estados Unidos deteniendo a un chiquito de 9, 10 años, ¿no? 9, 10 años. Miren ustedes cómo lo ponen contra este mueble, lo van palpando de arma, lo esposan y lo sacan, mostrándolo ante todo el barrio y los vecinos. Es en la escuela, es en la escuela el incidente que tuvo con la docente, en donde la institución educativa toma parte de este asunto, se preocupa y la policía actúa. Ahora, esta misma secuencia, ¿se puede dar con el chico de 9 años en la estación de servicio que robaba la recaudación del playero? ¿Ustedes ven en la Argentina la posibilidad de que la policía llegue y se lo lleve detenido? No. Pregunto. No, no, no. ¿Lo ven esto? ¿Posible? Te digo que no, pero ¿dónde está el límite? Porque estamos, parecemos hablando muy delicados en la situación. Pero ¿dónde está el límite? ¿Se tiene que hacer cargo un tío? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Yo a vos te conozco como papá y como cuidas a tus pibes, pero ¿acá qué? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los padres? Vuelvo a la calle, vuelvo con Agustina Binotti en retiro. Agus, dale, todo tuyo. Sí, Dani, ¿cómo no? Vamos a buscar... Chicos, un minutito, te puedo hacer una pregunta, ¿cómo estás? Quería saber, ¿qué pensás de bajar la edad de imputabilidad? No sé cuál es esa ley. Bueno, es una ley que dice que los menores no pueden ir presos y se plantea bajarlo para que sea. No me parece tan buena, la verdad. ¿Por qué? Y porque me parece que un... Depende de ti. ¿Qué? Depende de que cometa. Claro, depende de que cometa. Bueno, robo. Y yo creo que hay toda una situación anterior a eso, me parece que hay que analizar por qué robo... No quiero caer en romatizar la pobreza, pero me parece que hay que analizar por qué un nene está robando, qué hay que hacer, qué tiene que hacer el Estado antes que meterlo preso, me parece a mí. ¿Qué propones? ¿Qué quizás hay que hacer, pensás vos? Sí, me parece que proponer propuestas que... Educación. Educación, que se integre, que no haya exclusión, no sé, no sé tanto de política, pero me parece que hay que buscar otra forma, ¿no? El caer no todos los nenes presos. ¿Vos vas a votar ahora en los próximos días? Sí, obvio. ¿Me querés contar qué candidato vas a votar? Creo, creo que a masa, me gusta a masa. Ah, mirá. Está bien. Sé que no voy a votar a mi ley, eso sí. Ah, mirá, ok, muchísimas gracias. Gracias. Dani, por ahí pensábamos, ¿no? Que por la edad, ¿no? Podía llegar a ser un votante de mi ley. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, no les he chipado ahora. No, no, seguí, seguí. ¿Cómo le va? Quería saber qué opina de bajar la edad de imputabilidad. No, no, no opino sobre eso. Gracias. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere responder? ¿Usted es mayor? Bajar la edad de imputabilidad, ¿qué pensás? ¿Edad? Imputabilidad. Los menores que delinquen, que roban, ¿tienen que ir presos? No sé si presos. Si no, ¿qué hay que hacer con ellos? No, ni idea. Eso lo sabrá el Ministro de Justicia. Muy bien. ¿Y vos tenés algún pensamiento? No, la verdad que no. Bueno, ok, muchísimas gracias. Para Abus, para Abus, mientras seguís hablando de una zona de retiro, vamos al microcentro donde está otro móvil, ¿sí? Con Tommy Munaleto. Tommy, te escucho, dale. Dale, negro. Seguimos hablando acá con la gente. Caballero, ¿qué le pasó en el brazo? Le hago una pregunta. ¿Qué le pasó en el brazo? Bueno, no me cuenta listo. Gracias, un gusto. Maestro, ¿cómo estás? En vivo para Crónica. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad, sí o no? Somos extranjero. Ah, ¿es extranjero? ¿De dónde es? No hay que bajarla. ¿No hay que bajarla? Sí. ¿Chileno? ¿Chileno? Sí. ¿Qué opina del sistema de los vouchers de mi ley? Horrible, horrible. Buena pregunta. Chile es un fracaso total. Mirá qué frase, ¿eh? Sí, no sirve. Baja la calidad de la educación, hay menos acceso. Mal, mal. Perfecto, gracias, muy amable. Gracias, por lo menos algo le sacamos. A ver, por acá. Hello. ¿Cómo estás? Gracias. ¿De dónde estás? De Vietnam. ¿De Vietnam? Sí. ¿Cuántos años tienes que tener para que te puedan mandar a la cárcel? Si cometes un crimen, ¿cuántos años tienes que tener para ir a la cárcel si cometes un robo? Oh, yeah. ¿20? No, no entendí nada. No, bueno, le pusiste onda igual. Bien, bien, Tommy. Ahí no habla muy bien inglés el hombre. Chino, no hay chino. Ok, ok, thank you very much. No es que Tommy no se vea a entender, sino que el hombre por ahí no entiende el inglés. Pero mirá, pero mirá, 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 mirá esto, mirá el detalle negro. Agregó la tercera, agregó la tercera. La agregó. Muy bien. Excelente, qué grande. Eso no va a estar de más. Puso un parche. Ya está argentinizado de alguna manera. La marca de la Trestira no la vende. Pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? ¿De dónde es? De acá, de Buenos Aires. De acá, de Buenos Aires. Escúcheme. Patricia Bullrich propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. ¿Usted qué piensa? Es difícil, porque hay nenes de 14 años que son muy chiquitos y no saben, capaz todavía bien lo que hacen, pero hay otros que ya son un poquito más maduros y hasta, qué sé yo, ahí cometen delitos también. Es difícil. Y qué hacemos, vos qué pensás, como papá, sacaste al nene, están paseando, cuando sea más grande, ¿qué te gustaría, qué Argentina te gustaría para él? Nada, una Argentina en la que él pueda vivir, pueda trabajar y pueda tener hijos y también tener una familia y un futuro y no en otro país, que esté tranquilo, que pueda estudiar. Y teniendo en cuenta eso, ¿vos pensás que los menores tienen que ir presos o no? Sí. Si lo hace tres veces, cuatro veces, te roba mano armada y no lo puede dejar en la calle. O sea, en algún lado lo tenés que meter. Gracias, maestro, muy amable. Claro. En algún lado lo tenés que meter, es una frase interesante para analizar, para debatir. ¿Es meterlo por meterlo o es trabajar para recuperarlo? Dale, dale. ¿Dónde está el buen lado? Cortísimo. Los menores de edad cometen un crimen, ¿tienen que ir presos o sí o no? No. ¿No? ¿Vos? No, tampoco. O sea, hay que dejar la edad de imputabilidad como está, no hay que bajarla. No hay imputabilidad como que hay que educarlos para que no se metan crímenes. Sí. ¿Vos sos de Brasil? Sí, soy de Brasil. Ah, está bien. ¿Y vos sos argentina? Sí, yo soy de Argentina. ¿Estás comiendo un brasilero? Sí. Subió el dólar, ¿no? Hay que empezar a preparar alguna cosa, ¿no? Esa no es que está acá ya. Ah, ya son más argentinos que brasileros. Gracias. Bueno, chicos, suerte, suerte. Ya volvemos, Tommy. Ya volvemos contigo. Gran laburo de Tommy también y de Agustina Binotti, de esos equipos. Dame mensajitos. La gente también opina al teléfono de Siempre Noticias. Dale, Dennis, todo tuyo. Buenas noches. Chaco Sáenz Peña. Aclaro que deben bajar la edad de imputabilidad de menores e ir presos. Yo vivo Presidencia Roque Sáenz Peña, lugar muy peligroso para vivir. Y meter los presos a los padres también, responsables. Sí. Que es algo que se repite un montón. Dame nomás, dale. Bien. Hola. ¿Cómo los padres pueden moler a palos a sus hijos si no salen a robar? ¿Cómo dicen ahí en el piso? Y para enseñarles que no deben robar, no pueden castigarlos. Pedro de Misiones dice eso, como bueno. Bien. Bien, ya seguimos. Ya seguimos con más mensajitos. Dale. Sí, Fede, te tengo de espalda, digo, porque te tengo que hablar a esta cámara. Sí. ¿Cómo viste a mi ley en esta segunda parte del debate o en este segundo debate? A mí me gusta. Sí, Fede, por eso no te puedo mirar. Porque hay dos Fede. Ah, tenés razón. No, pero dije, lo voy a mirar a usted y después le miro a la cámara. Ya te salía el cruce. ¿Cómo lo vi a mi ley? Sí. Bueno, lo vi que... Miro acá, miro... No, allá, allá. Usted mira la cámara, tranquilo. Lo vi... Mira, ayer me preguntaron qué opinaba del debate y yo digo... Patricia Bullrich dijo que estuvo solvente... Perdón, que estuvo contundente. Sí. Estoy de acuerdo. Y yo agregué, Sergio Massa estuvo solvente y eficiente. Y mi ley, intrascendente. Ah, bueno, intrascendente. Ahora, intrascendente en qué sentido. ¿Es bueno o es malo? Claro. Es neutro. Es neutro. Era que, bueno, mi ley es el personaje, el que puede ganar en primera vuelta. Y bueno, quería mucha gente ver a ese mi ley que ganó el debate por lejos. Bueno, eso no ocurrió ni en el primero ni menos en el segundo. Entonces, ante la expectativa que generaba mi ley, creo que lo que en su actuación de hacer no es que estuvo mal, pero tampoco hizo nada que esté a la altura del mito mi ley o del fenómeno mi ley. Por eso, intrascendente. Esa era la palabra. En ese sentido es intrascendente. Exactamente. Ahora, ¿querés que hagamos un mensajito? Para, Miguel Concedión quiere aportar algo. Dale, Miguel, te escucho. No lo había visto. Bueno, en este caso, mi ley estuvo intrascendente o con definiciones no tan fuertes acá en este segundo debate. Sobre todo puede tener que ver con que él se siente ganador, porque es un riesgo tomar grandes definiciones. Por ejemplo, cuando le preguntaban qué iba a hacer con la dualización o qué iba a hacer con el Estado, no tenía esos conceptos ligados a hacer un ajuste muy fuerte, sino que hablaba de Hayek, hablaba de teorías, no tomaba grandes definiciones. Es muy probable que mi ley, si se siente ganador, sienta que si se apura a tomar definiciones que tengan que ver con contar lo que va a hacer, pueda eso restar algunos votos. Y le sea, Dani, mucho más fácil ahora hacer la plancha y llevar la ola de lo que le está permitiendo ser uno de los que más intención de votos tiene. Yo comparto lo que decís. Para mí se dio cuenta que fue, no sé si es el gran ganador, pero el más sólido en el primer debate, e hizo la plancha en el segundo debate. Sintió que no tenía que demostrar mucho más de lo que había obtenido hace una semana atrás, para no justamente perder aquel apoyo que había conseguido. Es una simple sensación. Sí noté una Patricia Bullring un poquito más picante, punzante, aunque el tono de voz o las palabras utilizadas quizás no la beneficiaron mucho, ¿no? Se entendió el mensaje, pero sobreactuado. Es mi forma de ver. Ahora, igual, está Fede González para analizar lo que es el que más entiende, por supuesto. Dame dos mensajitos, dale, Dani, a ver qué dice la gente. Sí, hay que bajar la edad urgente. Yo opino que tiene que haber mejor educación y el que no quiera estudiar que vuelva el servicio militar, pero no para enseñarles a manipular armas, sino que les enseñen un oficio al respeto al prójimo. Creo que bajaría bastante la delincuencia. Es más, que el Estado cree empresas con mano de obra y producción argentina para esos chicos que hagan el servicio militar. Bueno, yo me acordaba de esa placa que vos dijiste, Dani, que tuviste que comprar para tu hijo cuando se fracturó. Sí, sí. La tuvieron que importar. La tuvieron que importar. Sí. Digo, cuando se habla de abrir empresas, como si fuese tan fácil igualmente, con mano de obra argentina, para no tener justamente que caiga la importación. Me dirán, bueno, muchas veces importar es mucho más barato, ¿no?, que tener que hacerlo acá. Pero cuando hablan de ese servicio cívico militar para poder instruir a los que ni, ni, ni trabajan ni estudian, me parece que apuntan un poco a eso. Mi duda es, ¿dónde se instauró que el servicio militar obligatorio es una solución de algo? ¿En qué momento? ¿Alguien lo instaló y todos pensamos que puede ser una solución? Sí, también. Pero, ¿Dani Bagote fue bien? No, yo no aprendí nada en el servicio militar, la verdad que no aprendí nada. Lo único que rescato a través de la distancia es que nos largaban al mediodía sin morfar, a 250 kilómetros de mi hogar, y en donde comíamos, porque los almaceneros de San Nicolás nos ayudaban a comer de arriba. Disparé cinco veces en un año y 14 días que hice la colimba. Sí valoré muchas cosas de la familia. Pero también debo decir algo, hay muchos chicos que eran de barrios carenciados, que encontraron una carrera dentro del ejército, ¿sí? Ingresaron y comenzaron una carrera, así. Fue una salida, una puerta. Dame dos mensajitos, por favor, Denisse. Obvio, hay que bajar la edad de imputabilidad, aunque también habría que mejorar la educación. Antes había buena educación y te podías quedar afuera de tu casa toda la noche y no te pasaba nada. Hoy en día no hay educación y tenés que encerrarte a las 18 horas porque te roban o te matan, nos dicen desde Entre Ríos. Buenas tardes, estamos... Pará, pará, hace un punto ahí. Porque esto de encerrarse a las 18 horas es muy de Buenos Aires, ¿viste? Pero está pasando en Entre Ríos, uno tiene otra imagen del interior, quizás en donde no hay tanta delincuencia. Sin embargo, presten atención a lo que escribió esta persona. Dale, Denisse. Buenas tardes, lo que plantea Bullrich vulnera el Tratado Internacional sobre los Derechos de los Niños, Islandia, que hizo un plan en el comienzo de los 2000 para contener a los menores y que dio resultado. Este plan lo tomaron para implementar en varios países europeos a raíz del gran resultado. El problema argentino no es político, social o económico, es cultural. Bien, voy con Federico González, tengo que dar nombre y apellido porque claramente hay dos Federicos en el estudio. ¿Cuál fue, digamos, el punto más fuerte de Patricia Bullrich, que tuvo que ser atendida encima, Federico, en un momento porque tenía una conjuntivitis? Digo, ¿pero cómo la viste? Yo la vi bien, empezó con algunas imprecisiones y le costó entrar en calor, pero una vez que entró en calor para mí fue, dentro de lo que es ella, una aplanadora. Mirá, una aplanadora. Sí, creo que estuvo muy... Para mí, Patricia Bullrich ayer tuvo momentos en que, como se dice en los medios, traspasaba la pantalla. Mirá. Una cuando dijo que esa era una jugada de pizarrón, porque me imagino que la tenía preparada. Cuando le dijo a Sergio Massa que agarraste la papa caliente, pero nos hiciste en puré. Sí, nos convertiste en puré. A mí me pareció sobreactuado. ¿Querés que te diga? Me pareció sobreactuado. Perdóname, Fede, me pareció que era innecesaria ese juego de palabras, esa frase. Bueno, mirá, cuando uno analiza siempre, tenés que distinguir. Me parece bien que uno opine lo que le pareció a uno, pero yo además de decir lo que me pareció a mí, trato de pensar lo que supongo que le pareció a lo demás. El resultado que le generó, el resultado que le genera decirlo. Me parece equivocar, por supuesto. Entonces me parece que ese es un momento en que, como también a veces se dice, tuvo punch. Y la otra, que esa no fue de pizarrón, para mí fue improvisada, es cuando le respondió a Sergio Massa, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, a ver si se acuerdan. Basta de tus plancitos o algo así. No era plancitos, era en relación al tema del previaje. Ah, con el previaje, sí. Sí, la palabra era otra, pero para mí tuvo punch. Sí, ahora, Millet dijo que le pegó un baile morboso a los demás. Lo dijo Can Crónica encima. Sí, yo lo escuché a Millet, que dijo eso acá. ¿Qué es eso? No sé. Para él quizás fue así. Yo creo que lo que lo vimos desde afuera, eso no lo vimos. Por supuesto, si uno hace una desgrabación de lo que dijo Millet, fue el Millet más o menos conceptual de siempre, pero no brilló. Y, por ejemplo, siguiendo con eso de la grabación y de lo que a uno le pareció más allá de lo que le pareció el resto. Para mí el mejor fue Schiaretti, pero para mí fue el mejor Schiaretti. Sí, si uno se basa en las propuestas, en lo que fue propuestas, me parece que sí, que fue muy interesante la personalidad de Schiaretti. Sí, porque él tuvo conceptos, él hablaba desde su experiencia, con mucha solvencia, se manejó bien, respondió bien, no chicaneó, también tuvo un mensaje propositivo y de concordia. Ahora, claro, yo pienso en los jóvenes que votan a Millet. Creo que Schiaretti no le llegó. No, ni nada. Pero creo que hay una distancia generacional. Totalmente. Porque es un político que tiene un estilo de político antiguo. Es bueno esto que estás planteando, Fede. Vamos a ir a la pausa porque tenemos mucha tanda, por suerte, ¿no? Tenemos mucha tanda, pero lo que planteó Fede recién es lindo para analizarlo aquí en el estudio y desde la casa. Después de los dos...